Perfecto, vamos a la cuarta de este día, hermano. Pues todavía no, hermano. Isaías 41, hermano. Bueno, vamos a ver aquí dos secciones. Primeramente, según la Reina Valera, seguridad de Dios para Israel. O sea, ¿quién le da la seguridad a Israel? Pues Dios. ¿Y quién te la da a ti? Pues Yeshua. De hecho, hermano, pues Israel no conoce a Dios. Nada más conoce la ley. Y ahí no pasa. Pero un día va a conocer a Dios, porque la ley, por medio de Moisés, fue dada. Pero la gracia, Juan 1, por medio de Yeshua. Bueno, hermano. Isaías 41. Es mesiánico, hermano. Grandemente, especialmente en los versículos 2, 3 y 4. Que, en cierto sentido, aluden a Ciro. Pues en realidad es hombre y figura de Yeshua. Y también vamos a ver, hermano, el versículo 27, súper mesiánico. Vamos a ver varias cuestiones, hermano. Isaías 41. Bueno, entonces, ¿quién nos da seguridad, hermano? La cuenta del banco, la moto, la novia. No, 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 hermano. Nuestra seguridad viene de Yeshua. Ni la mota me da seguridad, hermano. Nada más que Yeshua. Ok, hermano. Traigo mi tarjeta. Traigo mi American Express Platinum. No, no estoy seguro ni con ella, hermano. Tengo una escolta de 20 guaruras. Ayer le rompieron la cara a una escolta. Lo mataron. Lo mataron. ¿Y eso qué era? Escolta. Bueno, hermano. Perfecto. Deja de creerte el guardián, hermano, de la bahía. Ok. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. ¿A quién hay que acercarnos? Más bien volver. Adiós. Volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Bueno, escuchadme, pueblos de las costas, ¿no? No las costas. Y esfuércense los pueblos. ¿Quién nos esfuerza para la batalla diaria? Esfuérzate, sé valiente. Bueno, hermano, Dios nos da esto, porque ni valientes ni esforzados somos. Bueno, esforzados para el pecado. Ahí sí acuérdate que ahí sí le metíamos en jundia y yo estoy ok, hermano. Se está lloviendo, no importa. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio parecido a Isaías 1, ¿verdad? Ahora, hermano, pues acércate, pero hermano, pues sin nada que ofrecer, ¿qué puedes darle a Dios? Recibe la alternativa, Yeshua. ¿Quién despertó del oriente al justo? Aquí, la mayor parte de los expositores bíblicos piensan que alude a Ciro, el rey persa. Pero también puede aludir a Nabucodonosor. Al fin y al cabo, hermano, tiene más lógica Nabucodonosor, aunque en realidad la mayor parte de los expositores ubican a este justo como a Ciro, el persa. Pero, repito, es irrelevante porque es sombra y figura. El único justo es Yeshua. Entonces, hermano, si lo vemos en ese nivel, ¿quién despertó del oriente al justo? Esto, pues si lo vemos a nivel terrenal, es Ciro, el persa. O podría ser Nabucodonosor, que venía de la tierra del norte. Pero ambos son sombra y figura de Yeshua en este contexto. Ahora, hermano, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. ¿Quién acabó con Babilonia? Persia, así es, los medopersas. ¿Quién autorizó el regreso de los judíos a Jerusalén? Ciro, el persa. Lo vimos en Emías y en Esdras, hermano. Y le hizo enseñorear de reyes. Entonces, aquí se cumple también la palabra. ¿Quién pone a los reyes? ¿Quién pone a los presidentes? ¿Quién pone a los magistrados? Entonces, ¿quién va a ganar la elección en Estados Unidos? La persona que Dios ponga. Y si pone a Trump, no repumpuñees, hermano, dale gracias a Dios. Porque si pone a Trump, es porque a Trump lo necesita ahí. Ok, hermano. Mira, Trump somos tú y yo. Es que a mí yo ya me harté de la gente que está criticando a Trump. Cuando, hermano, todos los seres humanos somos Trump. Todos somos racistas, todos somos codiciosos, todos somos prepotentes. ¿Por qué vienen a decir que solo Trump? Porque no queremos reconocer que somos peores que él. Ok, hermano. Bueno, hermano. ¿Quién despertó del Oriente al Justo y lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones. Te digo, en sentido terrenal puede ser el rey Ciro. Pero en el sentido espiritual es Yeshua. Él es señor, ¿verdad? Él enseñorea o señorea sobre todas las naciones. Y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata. Los siguió. Pasó en paz por camino, por donde sus pies nunca habían entrado. Hermano, el rey Ciro conquistó Babilonia y también conquistó, pues, Jerusalén. Ok, hermano. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Aquí está la respuesta. Yo el señor, el primero y el último. Yo mismo con los postreros. Él es el alfa y él es la omega. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Esto alude a la gran tribulación, que todavía está pendiente. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía con el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviesen. Estos dos versículos, 6 y 7, como que no tienen ahí nada que ver, y es que están en conexión con Isaías 40, 19 y 20. Son versículos que hablan de la idolatría, de los que hacen figuras de tallas, de imágenes. Ok, hermano. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacoba, quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Está ahí en Santiago 2, 23, también se menciona Abraham, amigo de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe y le obedeció, no por ley. Abraham siguió a Dios sin ley. Ok, hermano. Ahora, hermano, pues claro, Israel es siervo, ¿verdad? O debe de ser siervo de Dios, aunque ahorita no está sirviendo a Dios. Ok, hermano, pero aquí está también la iglesia, ¿no? Tú eres siervo de Yeshua. Porque te tomé de los confines de la tierra, sacó a Israel de Egipto y a ti y a mí, ¿de dónde? Del verdadero Egipto, del pecado. De tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Hablando de Israel, ok. Porque Israel no ha sido desechado. Ok, hermano. Pero, ¿quién es el siervo escogido verdaderamente de Dios? El Mesías y luego la iglesia. No temas porque yo soy contigo, va pa' ti, pa' mí. No desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, gran promesa. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si vivimos en juicio y en justicia. Si no, no. Si no, no. Si no vives en juicio, juzgando a la criatura vieja y en obediencia, olvídate de la cobertura y de la protección. Bueno, ¿por qué te va a dar esa protección? Seguirás preso. Ok, he aquí que todos los que se enojan contra ti, Israel, serán avergonzados y confundidos. Todas las naciones que han querido acabar con Israel, ¿cómo han acabado? Tronadas. Y van a acabar tronadas todas las naciones que quieran acabar con Israel. Y hay naciones que quieren acabar con Israel, no nada más árabes. Los chinos también, hermano, el grueso de ellos son antisemitas. Ok, hermano. Bueno, pero es en doble sentido, porque es para Israel, pero también para la iglesia. Porque Dios nos protege, pero no de enemigos terrenales, sino de espirituales. Según nuestra lucha, que no es contra carne. Ok, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Para Israel las naciones, para ti y para mí, los demonios. Así es. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Pero, hermano, primero tiene que pasar la gran tribulación. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy el Señor, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Grande palabra, hermano. ¿Quién nos ayuda? Gracias a Yeshua. No temas, gusano de Jacob. Y es que Israel, hermano, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Qué país? ¿Cuánto territorio tiene? El Estado de Chihuahua es dos veces Israel. Y por más equipo militar que tengan, hermano, ¿qué pueden hacer contra un ejército? Por ejemplo, contra el ejército chino que tiene 300 millones de efectivos. ¿Y Rusia cuántos millones de efectivos tendrá? Y Gog y Magog va a ser una confederación, hermano, va a ser una OTAN, pero magnificada. Contra Israel. Contra Israel. Y acá dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros, el remanente de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel. Es tu Redentor. En hebreo, Boel. Bueno, ¿quién nos redimió? Ok, hermano. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los moleráis. Y collados reducirás a tamo. En cuanto a Israel, pues, le va a dar poder, ¿verdad, hermano? Y le ha dado poder, militar o no. Señor. ¿No acabó en la guerra de los seis días con siete naciones? Ok, hermano. Para nosotros, no obstante, es espiritual. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Un día, Israel, todavía no. Tú y yo, sí. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. ¿Cuáles aguas? Pues, hermano, si sigues buscando las aguas del mundo, vas a contaminarte más y vas a seguir teniendo hambre y sed. Entonces, si tomas las aguas, si bebes de las aguas de la palabra, la sed y el hambre del mundo se va a ir acabando, va a ir reduciéndose, va a ir disminuyendo gradualmente. Y, en cambio, vas a tener más hambre y más sed de la palabra. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Ni a Israel, ni a ti, ni a mí, hermano. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Ahí está el Espíritu Santo. Una profecía sobre el Espíritu Santo. Sobre Pentecostés, clarísimo. Porque, hermano, pues, ¿a qué río se refiere? ¿A qué cascadas? ¿A las de Engadí? Claro que no, son espirituales. Es el Espíritu Santo, hermano. En aguas de tierra seca. Daré en el desierto cedros, acasias, arrayanes. Todo esto es espiritual para nosotros y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. El Señor acabó con tu soledad y con la mía. Tú y yo ya no estamos solos. Para que vean y conozcan, ni adviertan, ni entiendan todos que la mano del Señor hace todo esto. Todo. Y que el Santo de Israel lo creó. Ahora, alegad por vuestra causa, dice el Señor. Presentad vuestras pruebas. ¿Tienes pruebas de tu inocencia? ¿Cuál inocencia? ¿Cuál inocencia? Bueno, pero Job creía tener muchas pruebas de su inocencia. El sarcasmo de Dios aquí, hermano, es remarcable. Traigan, anunciemos lo que ha de venir. A ver, hermano, nos creemos profetas. Nos creemos el oráculo. No sabemos ni qué va a pasar mañana. A ver, anúncienos lo que ha de venir. Los ídolos, ¿verdad? Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también cuál será su final y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después. ¿Qué nos ha notificado lo que viene? ¿Qué viene al mundo? El arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda venida y el milenio. Y después del milenio hay algo también, ¿verdad, hermano? Una pequeña batalla todavía porque Satanás va a ser desatado breve tiempo. Ok, hermano. Estamos en la séptima edad de la iglesia, en la de la odisea. Esto es el cierre ya, hermano. Va a haber el colapso económico. Van a acrecentarse los desastres naturales para que pueda aparecer esa figura diabólica, el anticristo, el cual va a engañar, excepto a la iglesia del Dios vivo. Ok, ¿estás dando las nuevas? Sí. Para que sepamos que vosotros sois dioses. Aquí está un sarcasmo, ¿verdad? Porque, hermano, es la promesa satánica. ¿Qué le dijo a Eva? Eva, tú haz lo que yo te digo y vas a ser como Dios. Y eso sigue diciéndoles a los seres humanos. No, pues si te sacas la lotería vas a ser un Dios. No, si vas al gimnasio y te vuelves Charles Atlas vas a ser un Dios. No, si voy al gym, ya no le llamo gimnasio. Gym, gym. Yo soy Dios, hermano. Muy bien, hermano. Ok, hermano. Y vosotros, a lo menos hacéis bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Todos estos versículos están cargados de ironía divina. He aquí vosotros sois nada. Gracias a Jesús. No nada más los ídolos, ¿verdad? Nosotros, ¿qué somos sin Dios? ¡Basura! Gusanos peligrosos. Gusanos peligrosos. Ok. He aquí vosotros no sois nada. Ni el dinero es algo. Y vuestras obras vanidad. Nuestras obras son vanas. Por eso vanidad es vanidad. Todo es vanidad, dijo el predicador. Vosotros sois nada. Y vuestras obras vanidad. Ah, pero creemos que nuestras obras son justas, valiosas, maravillosas. Abominación es el que os escogió. Increíble, hermano. Del norte levantaré a uno. Al principio decía del oriente, ¿verdad? En el versículo 2. Ahora dice del norte. Si es Ciro, podría ser. Porque Ciro, pues también vino de alguna manera del norte. Porque primero conquistó Babilonia. Y luego bajó a Egipto. Perdón, a Israel. Del norte levantaré a uno. Pero en cuanto a lo que viene, ¿quién viene del norte? Gogimagog. Gogimagog le va a hacer la guerra. Gogimagog no es nada más Rusia, ¿verdad? Son todas las naciones que se van a confederar en contra de Israel. Así es, así es. Ok. Del norte levantaré a uno y vendrá del nacimiento del sol. Invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo. El poder que tuvo Nabucodonosor o Ciro. Pero el que va a tener Gogimagog, tremendo. Pisoteará príncipes como lodo. Tú estás pisando a Satanás, ¿verdad? Como pisa el barro al alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos quién? Pues Yeshua, ¿no? Para que cuando estas cosas sucedan, no te sorprendas. Ok, hermano. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y diremos, ¿es justo? Cierto. No hay quien anuncie. Pero bueno, hermano, tú y yo estamos puestos para anunciar. Sí, no hay quien enseñe, porque todos somos ignorantes, ¿verdad? Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Jerusalén. Daré un mensajero. ¿Quién es este mensajero? El Mesías, hermano, así es. El mismo del que habló Moisés en Deuteronomio 18, pero en esa ocasión como profeta. Ok, pero ¿cuál es la primera obra que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? El arrepentimiento. Que creáis en el que Dios ha enviado, o sea, este mensajero. Ok, hermano. Porque no nos podemos arrepentir si no es por Yeshua. Él es el que nos redargulle. Ok, entonces, fíjate, daré un mensajero, en otras traducciones dice un mensaje, de alegres nuevas. Pues, ¿quién es? Ok, hermano. Miré y no había ninguno y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Y es que solo hay uno, ¿verdad, hermano? Ok, entonces deja de dártelas del consejero matrimonial o el consejero laboral. Así es, consultor económico. Ok, ok. Ok, yo soy el decano, yo enseño. Ok, no hubo consejo, les preguntó y no respondieron nada. He aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas, o sea, los ídolos. Y nosotros, si seguimos a los ídolos, nos hacemos vanos. Gracias. 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 Gracias.